Que se ubique, o sea, a mí no me importa, ¿sabes cómo? No importa lo que pienso de mí. Es un secreto a voces y no digo que no, no digo que no, no siguen corriendo rumores y no digo que no, no digo que no, no. The feeling that we get when we're the talk of the town, think they know something about us, but all our secrets are ours. We pull up and we know that we're about to make a scene, and everybody watches, but nobody really sees. Y cuando llego a su casa, lo recibo ya sin nada, solo con mis botas valenciaga. Todos saben lo que pasa, lo que diga, lo que haga, tengo cero que esconder, no. Lo que diga, lo que haga, no hay nada que esconder, no. Lo que diga, lo que haga, no hay nada que esconder, no. Ya no escondo amores en el fondo de mi lista de teléfonos, sigo escuchando los rumores y no dije que no, no dije que no. The feeling that we get when we're the talk of the town, think they know something about us, but all our secrets are ours. We pull up and we know that we're about to make a scene, and everybody watches, but nobody really sees. Y cuando llego a su casa, lo recibo ya sin nada, solo con mis botas valenciaga. Todos saben lo que pasa, lo que diga, lo que haga, tengo cero que esconder, no. Lo que diga, lo que haga, tengo cero que esconder, no. Lo que diga, lo que haga, no hay nada que esconder, no. No, yo no soy esa mujer, ¿sabes cómo? Lo que diga, lo que haga, no hay nada que esconder, no. No, 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 no. Lo que diga, lo que haga, no hay nada que esconder, no. Y cuando llego a su casa, lo recibo ya sin nada, solo con mis botas valenciaga. Todos saben lo que pasa, lo que diga, lo que haga, tengo cero que esconder, no. Lo que diga, lo que haga, tengo cero que esconder, no. Lo que diga, lo que haga, tengo cero que esconder, no. ¡Gracias!